Bueno, muy buenas, vamos con una de mis canciones de Guitarra Eléctrica Instrumental, Editora Paz, ¿vale? En la cual el año pasado saqué un disco que se llama Nortales, que te voy a dejar abajo en la descripción el enlace para que lo escuches. Y hoy vamos con Leviathan, uno de mis temas que más me gustan, ¿vale? En concreto porque está inspirado en todo lo que es el tema del mar, de la música pirata y todas estas cosas. Así que si te gusta el heavy metal pirata y la Guitarra Eléctrica Instrumental, vamos a darle caña y luego me cuentas en comentarios a ver qué te parece. ¡Vamos a darle! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.